Hola, hoy voy a hacer 8 o 9, lo que yo puedo hacer 8 o 9, o más de 9, o menos de 8, o menos de 9, 1, 2, 3, 4, eso fue menos de 9 y menos de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, pues 8. No hice 9 pero hice 8, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 otra vez y no fue de suerte, no fue de suerte, el 9 es de suerte, o si hago 9, 2 veces o 5 veces no es suerte, si hago 10 es suerte, o más de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoy puede ser 8, ok? Bueno, esto voy a concentrar, 0, 9, 4, 5, 6, 7, 8, lo hice, lo vamos a hacer otra vez, 1, 2, 3, 4, nos pasaron 4 más, me pasaron 4 galletas, 1, 2, me pasaron como, 6 más, 6 galletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo va a hacer, son 7, 8, lo vamos a hacer, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y bueno, 7, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, ¿Qué quieren? En su pie 1, 2, 3, 4, 5 Yo estoy acostumbrado a hacer Y yo no soy tan bueno para hacerlo Bueno, sí voy a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 El 8 no es de suerte El 9 sí es de suerte ¡Chao!